Sobre todo ha sido posible gracias al empuje de los vecinos, de los representantes de todas las asociaciones de vecinos de la zona, que lo han luchado, lo han perseguido, lo han reivindicado desde, como decía el consejero, hace aproximadamente 16 años. Y este es el éxito colectivo de su trabajo y de su perseverancia, de no renunciar a esta actuación que es buena para mejorar la seguridad vial en la zona y para fomentar la movilidad y sobre todo para conectar aún mejor la vaguada, canteras, las lomas de cantera, San José Obrero, Los Patojos, Tentegorra, toda la zona con el centro, el casco de Cartagena, con la zona urbana de Cartagena hacia la zona oeste. El consejero, desde el primer momento, cuando tuvimos la primera reunión hace dos años con los vecinos en el local social de aquí de la vaguada, tuvo predisposición para desbloquear este proyecto, así también se lo había pedido el presidente de la comunidad, Fernando López Miras, y era uno de los asuntos primordiales que nos marcamos en nuestro acuerdo programático, tanto la alcaldesa como el teniente alcalde como el resto del equipo de gobierno para esta legislatura. Bien, hemos venido a Cartagena a presentarle a los vecinos la nueva rotonda de Viña del Mar, una rotonda que era muy deseada, me estaba comentando la vicealcaldesa hace unos segundos que las primeras reivindicaciones sobre esta rotonda datan de hace 16 años, pero finalmente es una realidad, y es una realidad porque la implicación del gobierno de Fernando López Miras con Cartagena es absoluta y porque además está en una obra que era necesaria, y era necesaria para mejorar la seguridad de los más de 20.000 vecinos que viven en toda esta zona. Era un giro peligroso el que había ahí más adelante y el que se sustituye con esta rotonda, esta rotonda que hoy la podemos ya ver, o sea, el anuncio que hacemos hoy es que ya se empieza a circular dando vueltas alrededor. Bueno, como han dicho, por las viales que se vayan descongestionando, pero sobre todo pienso que para los vecinos de San José Obrero va a ser algo muy bueno porque se va a descongestionar su zona principal del barrio. ¡Gracias!